Cuando escuchen el ping, 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 es porque llegamos nosotros. Arranca el nuevo programa de LTA, la Tribuna Mateo, aquí en el streaming del Tucumano y feliz, feliz de poder estar luego de un fin de semana negativo para los tucumanos, negativo en el plano futbolístico, negativo por el hecho de la derrota de Atlético, la derrota de San Martín, no hubo Liga Tucumana, pero vamos a arrancar con la presentación de mis compañeros, así que a mi derecha hoy le doy la bienvenida a Rodrigo Lobo. Hola, hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bruno, Andrés, Lautaro, Marcos, Chino. Como vos decías, fue un fin de semana raro, negativo, derrota de Atlético, derrota de San Martín, no hubo Liga, pero... Ah, también lo de Paco Galovar, también perdió lamentablemente el fin de semana allá en Catamarca, pero tenemos también saldo positivo en otras disciplinas que vamos a contarlas, ¿por qué no? Sí, y para empezar a ahondar en eso, primero voy a presentar a mi izquierda, a mi compañero, a Tuti Alonso. Comandamos, comandamos, bueno, contento de estar un día más acá, en la Tribuna Mateo. Saludamos acá a Lautaro, a Marquitos, a Ariel Sinache, como siempre, que son piezas fundamentales para la puesta en escena nuestra y podamos salir con la info. Bien lo decías, hay novedades, hay noticias buenas, tuvimos una campeona del regional que se jugó... El sábado. El sábado, y la tendremos acá con nosotros, una invitada de lujo que tendremos, que estará charlando, que no es cualquier participante del torneo. Bueno, ya vamos a detallar. También vamos a tener otro Zoom por ahí, a falta de confirmación todavía. No quisiera decir todavía el nombre, pero yo creo que es algo que promete mucho y también que genera mucha ansia acá en el estudio de poder hacerlo, de poder concretarlo. Vamos a tener participantes del Pre-Federal Basket. Sí, el Pre-Federal, que a empezar el día viernes, perdón, tengo que... Sí, sí, el día viernes. Tuvimos cobertura también de rugby, estuviste en rugby. Así es, cobertura de Tucumán Rugby en la victoria contra Huirapuca. Se tomó revanche lo que pasó en la primera ronda. Exactamente, y bueno, un Tucumán Rugby muy sólido que terminó primero y que, bueno, tendrá que jugar contra los Tarcos en lo que serán las semifinales del campeonato. Entonces, anticipate, arriesgate. El Zoom que vamos a tener es con un destacado, yo creo que es el emblema de lo que viene a ser uno de los dos equipos más grandes de la provincia. Destacado a nivel nacional. Vamos a hablar con Lucas Diarte, que estará acá con nosotros charlando y hablando del presente de San Martín, analizando su apoyo hacia el plantel o no, a Demuner o no, al planteo, pero seguramente aquí Lucas nos dirá todo lo que pueda llegar a pasar, cómo lo vive el plantel desde adentro. Momentos complicados, un momento irregular de San Martín, donde lamentablemente no se le están dando los resultados y se está dando con que está dejando pasar la chance de poderse acercar a Belgrano, que volvió a perder el día de ayer, día lunes, perdió como local ante... ¿Villamitre? ¿No? ¿Villamitre? Ante... ¿Mitre? ¿Mitre de Santiago? Ante-Mitre de Santiago. Ojo, ¿no? Mitre de San Martín iba a puntero, le ganó 4 a 0. De cayó. Belgrano iba a puntero, le ganó 3 a 1. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mitre, por lo menos a los punteros los baja. Y además también empató Instituto, que era otro que está ahí en la pelea con San Martín y Belgrano. Vamos a empezar a esplayarnos cuando nuestro operador y productor nos digan que ya la tenemos en línea, estaremos charlando con Pierina. Pierina Molina es jugadora campeona de Villamitre del sub-15 del regional, que es el regional NOA-B, que se llevó a cabo y que disputó en la final ante Atlético y ganaron 2 a 1 después de haber empatado 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Así es. Así que la vamos a presentar y de ahí charlamos con ella. Hola Pierina, ¿cómo estás? Hola. ¿Y ustedes? Todo bien, me imagino tu felicidad. Felicidades, campeona. Sí. Contanos, contanos tus sensaciones de haber sido no solo campeona, sino haber sido elegida la figura de la final y la mejor jugadora del torneo, aparte de ser goleadora. Completito el podio. Me felicitaron muchas personas por haber salido la mejor de la final y la mejor del torneo. Yo pensé que no iba a ganar nada porque no me nombraron y cuando me nombraron me quedé muy sorprendida porque digo, esa soy yo la que me estaba nombrando. Entonces me levanté y fui a buscar y después me volví a sentar y me tuve que levantar porque me volví a reclamar. Pero buenísimo, vos mientras veías tu desempeño en el campo de juego, vos sentías que estabas haciendo un gran partido, una gran final, un gran torneo, vos te imaginabas a eso que le pasaba por tu cabecita o no? Sí. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? Contanos un poquito más, tuviste también de compañera a la mejor arquera del torneo. Muy buena la arquera, llevamos dos arqueras, fue muy buena esta arquera, quedó todas las penales y ella no se animaba a quedar, pero quedó muy bien, toda la animamos hasta su mamá. ¿Y cómo vivieron esa final que terminó en un empate y lo tuvieron que definir por shot-out? ¿Cómo la viviste vos? O sea, muy nerviosa y lloramos todos porque nosotros pensábamos que íbamos a ganar y justo en los últimos tiempos hicieron el gol atlético y después fuimos a penales y ganamos, salimos campeonas. Y bueno, contame un poco, ¿qué sentiste? ¿Cuál era la sensación que recorrí ahí por tu cuerpo durante los penales? Nervio, estaba muy nerviosa y decidí ir última porque no quería tirar primero porque estaba muy cansada y muy nerviosa y no quería errarla y entonces me quedé última y le dije a mi compañera que pase. ¿Y ya tenías preparada la definición o es algo que ahí mientras vas recorriendo lo vas armando? Sí, realmente no tiré yo a la penal pero me alejaron mucho que mis compañeras hayan tirado por primera vez y que hayamos salido campeonas. Pier, y cuando termina, convierte tu compañera, son campeonas, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? ¿Sos muy chica? ¿Cuántos años tenés, Pier? ¿Catorce? Doce. Doce, doce añitos, sos re chiquita. Entonces, me imagino las sensaciones pero contanos cuál fue lo primero que se te pasó por la cabeza. Ya vengo con experiencia del seleccionado tucumano. Sí, pero ¿en quién pensás primero? Cuando pasa el torneo, cuando sos campeona, se te viene a la cabecita y decís, gracias Sa, yo estoy acá. Gracias a quién estás ahí. Gracias al club y gracias a mi mamá. Te acompaña mucho tu mami en lo que es el tema del hockey. ¿Y ella es quien está siempre con vos? Sí, en todos los partidos, en lo que quiere hacer el club, ella se pone porque todo lo hace gracias a mí. Y vos, ¿por quién empezás a jugar al hockey? Contanos cómo empezás con el palo. Tengo dos hermanas, empecé de los tres años, muy chiquitita, porque jodía muchísimo el caso, entonces me mandaron a hacer un desporte y desde chiquitita quedamos hockey. ¿Y estás desde siempre en el club o fuiste cambiando a medida que ibas creciendo de club hasta llegar hasta...? No, 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 desde siempre. ¿Qué momentos lindos o qué cosas puede destacar del club aparte de esta obtención de este título? ¿Tus amigas, tus compañeras, qué es lo que más rescatas del club? Mis amigas, los viajes, mis profesores, mis compañeras. Y bueno, a ver, contanos un poco, así la gente te conoce un poco más. ¿Quién es tu ídola en el hockey? Mi ídola es Luciana Imar. ¿Y tenés algo que vos digas, esto se lo copia a Luciana o no? Eh, sí, muchas cosas. Porque, por ejemplo, mi ídolo es Maradona y juego muy parecido a él. Ahí quedó congelada, mira la sorpresa que le di, quedó helada, pero bueno, es así. Nos estás escuchando. Ahí te tenemos de nuevo piel, habíamos perdido. ¿Tenés algo así de Luciana o no? No, nada. ¿No buscas imitar algo de ella tampoco, un estilo de juego o algo? ¿O preferís tener una marca tuya propia? Sí, algunas cosas le intento copiar. ¿Y cuál es tu objetivo de aquí al futuro? ¿Te imaginas jugando en las leonas? ¿Querés? ¿Vas por ahora y pensás estudiar? ¿Qué es lo que tenés pensado? Es temprano, ¿no? Sos muy chiquita, 12 años y tenés toda una carrera por delante y mucho tiempo. Pero nosotros queremos saber, queremos ver qué es lo que pasa por esa cabecita en estos momentos. Tengo mucho por delante, tengo mi estudio, mi deporte. Voy al colegio, a la técnica, que es turno mañana, turno tarde y turno noche. A la mañana tengo que ir a educación física y a taller y a la tarde voy al colegio. Y después voy a entrar. Y después del colegio paso a entrenar. Ah, tenés una agenda repleta en el día a día. Sí. Te felicito, te felicito por, más allá del título que obtuviste, te felicito por la dedicación, porque no cualquiera con una agenda tan completa se puede hacer un tiempito para poder realizar lo que a uno lo apasiona. Sí. Por ejemplo, mi hermano hace dos deportes y vuelve cansado. Va al colegio a la mañana, después al colegio a la tarde y del colegio pasa a entrenar. Después viene a mi casa y pasa al otro entrenamiento. Dile que esta gente está volviendo a integrar al colegio porque venís de otro partido también. ¿Qué está pasando? Te escuchamos ahí, escuchamos a la mamá que está pasando líneas. Así que contanos qué hablaba tu mami ahí. Lo que pasa es que recién ahora se está integrando otra vez al colegio. Porque a pesar de este campeonato que tuvieron con el club, también fue llamada en el seleccionado tucumano. Entonces ahí también hay entrenamientos. Ya no podemos tampoco con el colegio. Tampoco no es que perdamos tiempo en el colegio, pero el seleccionado tucumano ocupó bastante tiempo con ella. Fuimos a Catamarca. Han salido segunda en ese momento, así que ahora recién están yendo al colegio bien, bien, bien. La verdad que sí, Joque lleva mucho tiempo, es mucho trabajo. Y bueno, y ella está en esta parte donde puede dar más. Obviamente hay muchas cosas que hay que pulir, hay que aprender. Pero obviamente el tiempo le va enseñando. Y estas experiencias que tiene así, por ejemplo, con el seleccionado tucumano, fue una muy buena experiencia. Aprendió muchísimo. Salieron segundas, pero bastante reñido el partido. Obviamente también fueron a penales y bueno, dentro de todo es más cuestión de suerte, más allá de los penales. Pero bueno, salieron segundas en ese momento. Está genial el acompañamiento que haces. Carolina, es tu nombre de Sol la Mamá, ¿verdad? Sí. Carolina, está genial el acompañamiento que haces con Pierre, porque muchas veces por ahí uno no lo entiende de que... El deporte también es muy importante en la educación de los chicos. Y por ahí le dicen, no, es la escuela y no el deporte. No digo que uno sea más importante que el otro, pero sí está bueno el acompañamiento. ¿Y si hablamos de acompañamiento? En este caso, sí. Siempre estamos y lo que tengo es que, por ejemplo, hay un grupo de madres, por ejemplo, en esta parte de ir a Jujuy. Hicimos rifas, estuvimos haciendo bailes, todo para recolectar plata y así poder pagar este viaje a Jujuy. Yo tuve la gracia de poder ir el viernes. Obviamente con mi trabajo tampoco podía ir con ella, pero fui el viernes, sábado, y estuve el domingo ahí con ella. Ya nos volvimos, estuvimos para la entrega de la medalla y todo eso. Así que en esa parte pude acompañar. Genial, genial. Estamos hablando de acompañamiento y vamos con dos cositas. El primer acompañamiento. Abran la puerta, que entren los que quieran pasar y que pasen a la pieza, que te acompañen. No hay ningún problema, ¿no? Y otra. No vamos mucho. Pasen todo, no hay problema. Estamos de festejos, así que pueden pasar. Y otra, hay gente que está en el YouTube y está viendo la nota y le están mandando saludos que acaban de pasar a detallar mis compañeros. Julieta Molina dice, buena, Pilula. Martina Ruiz dice, te amo, Pilu. Ana Lucía Luna, qué crack mi, Pilu. Te amo, Pilu. Justina Mer, te amamos, Pilu. ¿Qué tenés para decirle a ellas? Seguramente son compañeras de colegio, del club. Del club. Y le mando muchos saludos. Muchas gracias por acompañarme y ayudarme a esta entrevista. Pilu. Te podemos decir Pilu, ¿verdad? Sí. Pilu, bueno, nada, decirte nuevamente felicidades, felicitar a tu madre por el acompañamiento y toda la gente que está entrando ahí, que no sé, un aplauso para Pierina, que salió campeón. Contanos quiénes son los que están con vos ahora ahí. Son los hermanos Acelén, Florencia, Luciano y la más chica Máxima. Yo soy la mamá Carolina y ella es la tía Valeria. Felicidades, felicidades, felicidades por el apoyo que le dan, así que nada, es genial que estén ahí junto a vos. Pier, describime a tus hermanas que vos decís que ellas jugaban y tu hermano que es deportista también, describirlos, ¿cómo son ellos para vos? Son unos muy buenos hermanos, los quiero mucho, son muy buenos, que me apoyen en el hockey y en todo mi deporte. Y ahora, en viceversa, tanto a tu mamá como a tus hermanos, ¿qué les genera que a tu tan corta edad, siendo tan chiquita, ya hayas representado a la provincia en una selección tucumana y que también hayas salido campeón de un torneo regional? ¿Qué opinión tiene yo más que nada? Tu mamá, ¿qué opina de eso? ¿Qué piensa de eso? Yo, sí, muy orgullosa, más que orgullosa, súper feliz con mi hija, así que la verdad que el esfuerzo vale la pena. Genial, sí, la verdad que todo esfuerzo que hagan y tal cual como vos lo decías, que tengas que dejar de lado un rato el colegio, enfocarte en esto, ahora estás yendo al colegio mañana, tarde, noche, entre esos tiempos ir a entrenar, es genial, así que te felicitamos. Y, Karol, para cerrar un poquito la nota, ¿qué le dirías a Piru en estos momentos de que tenga los pies sobre la tierra? Unas palabras que tengas para dedicarle a ella. Bueno, la verdad que a pesar de ser tan chica, 12 años, empezó recién este año, primer año, dentro de todo va bien en el colegio, hace todos sus esfuerzos por el deporte y la verdad que no lo deja del lado al colegio, es muy responsable. Espero que siga así, que llegue lejos y la verdad que tanto el sueño de ella como de todos nosotros es que llegue a Las Leonas, sea una de ellas. Y que se cumpla, así que muchísimas gracias y contá con el acompañamiento nuestro en todo momento, Pierre, porque se nota que tenés talento y hay que darle para adelante, así que desde aquí nosotros, un aplauso para vos, para la tremenda campaña y felicitarlos a todos ustedes por lo que lograron. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que sigan los éxitos. Que tengan buenas tardes. Chao, Pierre. Muchas gracias. Chao. Chao. Que Dios te bendiga. Gracias. Igualmente. Palabra de lujo, tremendo, la jugadora de la final, jugadora del campeonato, goleadora, tremendo lo de Piro. Sí, más no se puede pedir. Bueno, agregamos también que Tucumán Rugby salió campeón en Jujuy del torneo regional A, venciendo a gimnasia y tiro, y se consagró campeón. Gran momento para el sub-14 tucumano, dos títulos, tenemos una subcampeona en Atlético. También tenemos, bueno, quería recalcar en lo de ella, que aparte de haber salido campeón, como lo decíamos hace un rato, jugadora del torneo, goleadora, jugadora de las finales, y aparte de todo eso, que sí, son como para adornar, digamos, la presentación o tu participación en el torneo, yo creo que lo más importante es lo que se vio ahora, el acompañamiento por parte de la familia. Y lo orgulloso que están de ella, siendo tan chiquita, como decía hace rato, 12 años, y ya pasar por todas estas cosas que pueden ser fuertes a veces también para uno. Sí, ganás, pero tenés que saber llevar también eso. Son viajes largos, lejos de la familia, lejos de la casa, y no todas las personas pueden reaccionar iguales, o no todas las personas tienen ese acompañamiento como el de ella. Sí, y aguantar también con todo el peso que conlleva, bueno, como contaba ella, ir a la mañana a clase de gimnasia, después tarde y noche. Hay que tener ganas y actitud para llevar un día así agitado, haciendo lo que te gusta, y por ahí lo que no tanto te gusta, porque no a todos les gusta estudiar. Entonces, pero cumplir con las obligaciones para poder estar es genial. Bárbaro. Transcurrido 31 minutos de las 13, nos vamos a una pausa con buena música, y en un ratito nomás estamos con más LTA aquí en el streaming del Tucumano.